¡Hola! ¿Cómo estás? En esta imagen vemos dos niños con un perro. Veamos cuál es la pregunta que realiza la niña al niño. Ella le dice, ¿y será dog? ¿Qué estará preguntando la niña al niño? Si ella le pregunta, ¿y será dog? Y vemos la palabra clave que es dog. ¿Recuerdas qué mascota es dog? Es perro. Entonces, ¿qué estará preguntando ella? Si ella pregunta, ¿is it a dog? Es un perro, ¿cierto? Él le puede responder, ¡yes, it is! ¿Qué crees tú que es la respuesta que él nos está dando? Si él dice, ¡yes, it is! Él está diciendo, ¡sí, es un perro! Entonces, si queremos preguntar, ¿is it a dog? ¿Este es un perro? Nosotros podemos responder, ¡yes, it is! Si es que es el animal que nos están preguntando. Entonces, para preguntar por un animal, debemos decir, ¿is it a...? Y ahí completar con el animal que estamos preguntando. O cualquiera de las mascotas que aprendimos en el video anterior. ¿Is it a frog, por ejemplo? ¿Is it a cat? ¿Is it a rabbit? Dependiendo del animal que nosotros queremos preguntar. Vamos a ver más ejemplos. Ahora, vemos un niño con un perro y otros niños que están al lado. Veamos qué es la pregunta que ellos les hacen al niño que tiene el perro. Ella le pregunta, ¿is it brown? ¿Reconoces la palabra clave aquí? La palabra clave es brown. ¿Sabes qué color es brown? ¡Es café! ¡Very good! ¿Is it brown? ¿Qué estarán preguntando entonces los niños del perro del otro niño? Si ella le pregunta, ¿is it brown? Preguntará, ¿es café? Están preguntando por el color de la mascota. ¿Y qué crees tú que pueda responder él? Veamos el perrito. ¿De qué color es el perro? ¿Es café? ¡No! ¿Cierto? Entonces la respuesta para decir no es... No, it isn't. No, no es café. No, it isn't. Puedes ver acá que hay una N con una T al final. De negación. No, it isn't. Entonces esta es la respuesta si queremos dar una respuesta negativa. Que no es... En este caso ahora no nos están preguntando por la mascota, ¿cierto? Nos están preguntando por el color. Y como el color del perro no corresponde al café, es un perro blanco, la respuesta es no. It isn't. Ahora veamos unos ejercicios. Ella tiene las dos respuestas como puedes ver. No, it isn't. Negativo. No, no es. Y yes, it is. It is. Como una respuesta positiva. Veamos cuál es la pregunta que le realiza a la niña. Primero podemos fijarnos que la niña tiene un loro, ¿cierto? De mascota. Veamos qué es lo que le pregunta él. Is it a parrot? ¿Qué estará preguntando el niño a la niña si le dice, is it a parrot? Is it a parrot? Veamos la palabra clave. ¿Cuál es la mascota que le está preguntando? Parrot. ¿Cierto? ¿Recuerdas cuál es la mascota parrot? Perro, gato, una rata, un conejo, un loro. ¡Un loro! ¡Very good! Is it a parrot? Quiere decir, ¿es un loro? Entonces, ¿cuál de las dos respuestas es la correcta? Si vemos que la imagen de la niña tiene un loro. No, it isn't. O yes, it is. Yes, it is. Very good. Porque sí, sí es un loro. Entonces, si él le pregunta, is it a parrot? Ella responde, yes, it is. Sí, sí es un loro. Very good job. Ahora, el que responde es el niño. Tenemos las dos respuestas, no, it isn't, y yes, it is. Recuerda que yes, it is, es una respuesta positiva. Sí, sí es. Y no, it isn't, es una respuesta negativa. No, no es. Veamos cuál es la pregunta que ella realiza. Ella le pregunta al niño por su mascota. Veamos la mascota del niño. ¿Puedes reconocerla? Es un perro. ¿Y de qué color es el perro? Café, ¿cierto? Entonces, y la pregunta de la niña es... Is it black? ¿Recuerdas el color black? Black es negro. Very good. Entonces, si ella le pregunta, is it black? ¿Cuál será la palabra clave ahí? Negro. Le está preguntando si la mascota es negra. Si tiene color negro. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta a esta pregunta? Si vemos que el perro es café. No, it isn't. Or, yes, it is. No, it isn't. No, no es negro. Porque el perro es café. Por lo tanto, no corresponde al color. Ahora, vemos otra imagen. Ahora tienen los niños un conejo. Veamos cuál es la pregunta. Ella le pregunta a la otra niña. Is it a rabbit? Is it a rabbit? ¿Qué estará preguntando? ¿Por el color? ¿O por el animal? La palabra clave es rabbit. ¿El cual es una mascota? ¿Recuerdas cuál mascota es? Un conejo. Very good. Entonces, estará preguntando si es una mascota. ¿Por un animal? ¿O por el color del animal? Por el animal. Si es un conejo. Is it a rabbit? ¿Es un conejo? Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Si vemos que las niñas tienen un conejo. Yes, it is. ¿O no, it isn't? Yes, it is. Very good. Porque sí es un conejo. Very good job. Ahora, vemos la misma imagen, pero la pregunta va a ser diferente. Veamos cuál es la pregunta que la niña realiza. ¿Is it yellow? Ahora, debemos reconocer si está preguntando por el animal o por el color del animal. Si dice, ¿is it yellow? ¿Qué color nos estará preguntando? ¿Recuerdas el color yellow? Amarillo. Amarillo. Very good. Entonces, le estará preguntando a la niña si el conejo es amarillo. ¿Is it yellow? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Si vemos que el conejo... Bueno, los dos conejos que tienen es uno café y el otro blanco. Entonces, la respuesta será, ¿yes, it is? O, ¿no, it isn't? No, it isn't. Porque no es ninguno de los dos amarillos. Ahora, realicemos el último ejercicio. Vemos aquí una pregunta. Dice, ¿is it a? Y veamos la respuesta. Él dice, ¿yes, it is? ¿Por qué le estará preguntando entonces si el niño dice que sí, si es? Y el niño lleva un perro. Entonces, ¿por qué le estará preguntando si dice el niño, yes, it is? Por un perro, ¿cierto? ¿Is it a dog? Es un perro. Y el niño le responde, yes, it is. Entonces, sabemos que está preguntando por un perro porque la respuesta del otro niño fue positiva. Yes, it is. Ahora, veamos la pregunta. ¿Is it? Es. Ahora, por un color. Y ella le responde, sí, si es. Veamos el conejo que está al lado de ella. ¿De qué color es el conejo? Blanco. Entonces, si ella responde, yes, it is, sí, si es. Entonces, ¿por qué color le estará preguntando al niño? ¿Recuerdas cómo se dice blanco en inglés? White. Very good. ¿Is it white? ¿Es blanco? Yes, it is, le responde la niña. Sí, es blanco. Very good job. Well, this is the end of this video. Este es el final de este video. Espero que hayas podido, junto conmigo, aprender cómo utilizar la pregunta, ¿Is it a? Como para preguntar por una mascota y también preguntar por el color de una mascota. Y además, saber cómo responder a estas preguntas. Espero que estés muy bien, cuídate mucho. Si tienes una pregunta o una duda, no dudes en consultarme. Goodbye.